Ante las amenazas del obispo José Francisco González González por tomar posesión de la parroquia de San José Obrero y llevarse las reliquias de San Juan Pablo II, feligreses enardecidos montaron guardia en esta iglesia para evitar que se toque lo más sagrado que heredaron los salvatorianos. Decenas de católicos llegaron a la parroquia luego de que trascendiera que el obispo y su gente habían llegado a San José Obrero a ordenar con la prepotencia que le distingue que se le hiciera entrega de estas reliquias. Los feligreses recorrieron las instalaciones de este lugar santo, llevándose la sorpresa de que una de las capillas donde se encuentran las reliquias estaba abierta, aunque por fortuna los enviados de José Francisco González no lograron su objetivo. Incluso el obispo estuvo acá y por eso fue que me vine volando. No sé si ustedes lo vienen, pero el obispo estuvo acá. Exactamente, tiene 20 minutos que el obispo se quitó del carro. Y cuando vio que hubo gente, se peló. Los fieles relataron que el obispo llegó a la parroquia de San José Obrero por un instante, dejando a sus colaboradores con las instrucciones de retirar las pancartas que se encontraban fuera de la iglesia. Entre los asistentes se encontraba el vicario de la comunidad de Chiná, Enrique Puc, quien ofició la misa de las 7 de la noche de este lunes y al ser cuestionado, negó ser sacerdote y tener relación con el obispo, pese a los señalamientos de la feligresía. ¿No? ¿Estoy confundido? ¿Estoy confundido? Ok, muchas gracias. El sacerdote que ustedes le preguntaron ahorita, que si era sacerdote, efectivamente él es vicario de Chiná. Es vicario de Chiná. Él es el que dio la misa ayer. No sé cómo se llama. Enrique, creo que es Enrique. Uno de los enviados del obispo, el encargado de la revista católica Nuestra Fe, Cristóbal Lugo Estrella, acosando y tratando de intimidar a los católicos y a los representantes de los medios de comunicación con una cámara, alteró el orden burlándose y ordenando que se abrieran las puertas de las oficinas parroquiales, siguiendo las órdenes de José Francisco González. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿A la buena o a la mala? ¡Grábelo! ¡Grábelo que se te pegue! ¡Grábelo, cabrón! ¡Se lo quema frío! ¡Estás en propiedad privada! ¡Nuestro señor Papa! ¡Nuestro señor Papa! ¡Niciendo la bondad! ¿Cuál bondad? ¿A dónde está? ¡La primera piedra! ¡No! ¡Vamos a... ¡Muy chingones! ¡No! ¡Niún que es como usted! ¡Así también es a adueñar! Hasta el momento el padre Andrés Kuszak continúa en San José Obrero resguardado en el área del seminario, donde permanecerá hasta que su superior en Polonia, el reverendo Piotr Filas, le dé indicaciones y continuando con la lucha por defender la religión católica y a los salvatorianos de los ataques del obispo José Francisco González González. Los feligreses convocan a una marcha este miércoles en punto de las 4 de la tarde, desde la Concha Acústica hacia Catedral. Para quienes quieran sumarse a ello, solicitan portar playera blanca y pantalón de mezclilla. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.